En el día de hoy queremos contarles que la Corporación Deportiva Zona Páramo, que viene trabajando desde el 2017, proyecta y planea grandes eventos, especialmente en el fútbol y patinaje, para este 2018. La Corporación Deportiva Zona Páramo, que tiene impacto en el municipio desde el año pasado, quiere potenciar para este 2018 sus procesos en fútbol y patinaje especialmente. Lo ideal es este año empezar a fortalecer todos estos procesos deportivos que venimos adelantando en nuestro municipio, tanto en la parte de competición como en la parte formativa y seguir trayendo buenos triunfos para nuestro municipio. ¿Por qué no llegar a Nariño, Argelia y Abejorral, aunque Abejorral es un poco difícil, pero Nariño, Argelia, así vamos cogiendo estas zonas y las vamos sacando adelante también en la parte deportiva y por qué no ir fortaleciendo estos procesos deportivos allá más adelante y así tener buenos resultados para esta zona, para la zona páramo y para el oriente antioqueño y para el departamento y por qué no también a nivel nacional, donde hay muy buenos jugadores y hay, pero hay que trabajar y empezar a sembrar la semillita y esa es la idea de la corporación. Las inscripciones están abiertas para ser parte de los procesos deportivos de esta corporación, donde además de formación deportiva se proporciona crecimiento humano. Los procesos para este 2018 vamos a tener iniciación deportiva que va desde los 5 a los 7 años, vamos a tener la categoría preinfantil de los 8 a los 10, vamos a tener la categoría ponifútbol que son de 11 a 13, categoría prejuvenil de 14 a 16 años, donde tenemos la parte más relevante que son los equipos que cargan campeones el año pasado en el torneo de Copa Oriente, por qué no tener participación en Copa Claro y seguir fortaleciendo estos procesos deportivos. Las oficinas van a estar ubicadas en la Casa de la Cultura, vamos a atender de 3 a 6 de la tarde y la inscripción se hará allá directamente, la mensualidad va a tener un costo de 12.000 pesos.